Saludos, saludos mis amigos de Cucuente de Corazón Estamos aquí nuevamente en otra pesca En la presa de Bajo Estamos aquí en este nuevo puerto Ya hemos venido aquí un par de veces, sí, pero Es nuevo todavía Aquí me acompaña César, sabenlo ahí El guineo, el guineo Y allá, Kervi, vida aventurera con Kervi Ahí está, ya ustedes saben Estaremos de amanecer aquí Vamos a ver si en la noche se pican algo los peces A ver si pican un buen salmone o algo así Ya lo saben Seguiremos tratando ahí Está picando una, como veis A ver si es bueno A ver si esta quiere ser la primera y famosa De la tarde de hoy A ver si esta quiere ser la primera y famosa Para allá, como brillante Es buena, 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 segura Trabajala, trabajala, trabajala 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 Si viene la verdugita Trabajala 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 Una aventurera Con Kervi Vean que animal sacó ese hombre Vean Un machote No se ve bien ahí Se nota un poco Ya lo saben ahí Miren que animalito Vean Trabajala 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 Muy grande Muy buenos días Mis amigos El pecado del corazón Ya acabó de amanecer Y estamos aquí de nuevo Estamos preparando desayuno Déjeme mostrarle bien Ahí tengo los fritos verdes La batata Y en esa cantina están los peces Y ahí están los fritos verdes Ya lo saben Aquí tengo a Kervi Vida aventurera con Kervi Ya está activo ahí Lo de siempre Que deja que el otro haga los desayunos solo Y allá está César activo Ese hombre si es duro Ya usted sabe Ese hombre está jalando peces ahí Que eso es lo último Seguire mostrándole ahí Ya lo saben Ahí está Kervi Veanlo ahí Ya aquí hay gente Eche cuatro Vean cómo están Qué bonita Están poniendo Ya Ya esos casi están de sacar Sigan mirando Vean aquí salió la primera del día No pude grabarla Porque no tenía la cámara impuesta Ya lo saben Sigan mirando ahí Estaba friéndolo Y desayuna allá arriba Y vi que estaban jalándole Y dice Va a ir huyendo para abajo Este hombre cayó de un solo salto Sigan mirando ahí Y aquí estamos ya Ya estamos desayunando Vamos a probar estos pecesitos A ver cómo saben A ver cómo está el sazón Está bien rico Está bien rico O sea más sazonado con sal Orégano y pimienta Está como es Ya lo sabe Seguire mostrando ahí Está picando una Muy buena Buena esa Sigan viendo Sigan viendo No se desesperen Ahí matala La mano se desesperen Está picándole higoyo Ahí trabaja 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 Qué buena esa Oye que sí buena Hay un amarillo Ay yo ibise Ya yo ibise Trenado Quería una amarilla Tosti Tiene tanta fuerza El pajarito Oye que tiene fuerza Ya sácalo Véganla ahí Qué buena Qué es esa Una amarillita Sigan mirando Ya lo sabe Yo quería una Sacar una de estas No iba a sacar Aquí en la presa Sigan mirando ahí Ahí sacó Kelby una Con la colita roja Esa buena tilapia Sigan mirando ahí Ahí viene Kelby con otra Esta parece grande Como veis Ahí No dejes ahí Vean Qué gringuita Más bonita Ese hombre está Jalando Esas chapas Ahí Qué bonita Ya lo sabe Sigan mirando Ahí Ese hombre Está aquí Afeita Ahí sacó Otra buena Chapa Mirenla ahí Sigan mirando Ahí Ahí está el hombre Jalando Sus tilapias Ahí Sigan mirando Ahí Ahí está Número Número Ya ustedes pueden saber Tienen que trabajarla con mucha delicadeza para cansar y sacarla Esa ahí donde está Está cansada Ahí Trabajala Trabajala Ya se está cansada Ya me di cuenta Y no está bien agarrada yo creo No Sí Está bien A probar Esa ahí Esa es una buena chapa Vamos a hacer la famosa ahora para YouTube Ahí 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 Amigazo Qué tremenda tilapia Qué chapa Vean Sí Sigan mirando Tremendos animales Aquí estamos Aquí está el pescador Vájelo allá el hombre El pescador del corazón Bueno mi gente Hasta aquí llegó la aventura y la pesca Ya lo saben Ahí está la tilapia que nos vamos a llevar ahí para la casa Nos comimos Nos comimos una cuanta ahí En la neverita allí arriba hay una Dos o tres también Ahí sigue el kelvin Limpiando La del Ya lo saben Será hasta el próximo video Ya lo saben Suscribense Denle like Activa la campanita Compartan el link con sus amigos Y comenten el video Y comenten el video Vean cómo está la presa hoy Está haciendo Una brisa Si aquí estamos limpiando el área Si aquí estamos limpiando el área Recogiendo la basura Y quemándola Porque no nos la llevamos Porque no caigamos en qué llevarla Andamos motores Ya lo saben Ya lo saben Será hasta el próximo Like Suscribense Y activen la campanita Y activen la campanita